La próxima nota la presentamos desde el Teatro Oficial Juan de Vera. El pasado 7 de junio se presentaron en el Coliseo Mayor de nuestra provincia un grupo de voces de reconocida y valorada trayectoria en escenarios locales denominados Los Solistas. Empezamos a escucharlos. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Carlos Sesté, Gelman, Nelly Blanco, René Escalante, Lorena Larrea Caterino y Alejandro de Piaggio deleitaron por más de dos horas con sus voces tan peculiares a un selecto auditorio que se dio cita en el lugar. De la aventura del amor, incomparable sensación, ya que nos hace solo ser indesperutibles. A veces pienso que será Si no te veo en llegar ¿Cómo podría yo seguir? Y siento morir ¿Cómo podría yo seguir? Yo solo y sin ti Cabe consignar que el eje principal de la noche fue la interpretación de diferentes temas musicales en un escenario único en el que se escuchó folclore, baladas internacionales, tangos, blues, jazz y bossa nova por nombrar algunos géneros. Cabe consignar que el eje principal de la noche es el que se escuchó folclore, baladas internacionales, tangos, blues, jazz y bass, nav, y maestros. Cabe consignar que el eje principal de la noche es el que se escuchó folclore. Es la vida sin ti, no es tu amor, es la vida sin ti, no es tu amor, es la vida sin ti, no es tu amor. Por primera vez estos cinco artistas compartieron el magnífico escenario del Teatro Vera en un espectáculo cargado de emociones en el que no faltaron recuerdos a los clásicos de la música universal.